Y si esta gente que me está ayudando, yo después agarro a otra gente, ella no tiene que nos hacer tampoco con yo, porque nadie es mi agente personal, nadie es mi agente con contrato, yo puedo comprarle casa a la gente que yo quiera. 8 días, yo creo que ahorita nos vamos a ir a ver la casa, a ver para que la tenga cara y la vea, y pues a ver que sale allí, a ver porque nos están reteniendo mucho y pues nos traen así, 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 vamos a ver si yo puedo chequear algo sobre eso, no sé si sea delito ir yo personalmente a hablar con el dueño, o no sé qué onda, porque pues yo quiero que los agentes me ayuden a hacer. Y de eso, si yo quiero comprar una casa, pues quiero que me ayuden bien, y pues voy a chequear yo, a ver que a lo mejor puede hacer falta de respeto, no sé, pero yo le dije a la gente que yo iba a ir, a ver si yo miraba al dueño, a ver si algo andan haciendo mal por allí, alguien o algo, porque pues esto es mi derecho, yo no tengo un contrato con los agentes, ni con nadie, y pues voy a ver qué se puede hacer. Vamos a ir a ver la casa, y ya es el caso que no agarramos esa casa, que ya nomás nos traigan ahí con mentiras, o que nos traigan con cosas así, así, o que mero no nos la quieran dar, este pues me voy a poner a buscar otras casas ahorita, con la gente, le voy a decir que venga mañana o pasado, para ir a ver otras casas más, y a ver si puedo agarrar. Por eso, tienen vendedores, dice Marlene Margarita, sí, pero si yo no tengo un contrato con nadie, yo tengo derecho a ir y a preguntarle al dueño, ¿ah? Sí, suerte con la casa, suerte con la casa, que Dios y el universo estén a tu lado, y logres lo que te den la casa, está muy hermosa Raquel Sandoval. Muchas gracias, a ver si no se enojan las vendedoras conmigo, porque ah, cómo se enojan conmigo las vendedoras. Yo les quiero decir a todos los agentes que se dedican a esto de las casas, que ni un agente tiene derecho a enojarse si alguien le compra una casa o no. Ellos tienen todo su derecho en mostrar sus casas. Ese tiempo, ustedes lo pueden llamar tiempo perdido, porque alguien no te compró una casa, pero eso es así. Si tú eres del agente del real estate, si tú eres agente y te dedicas a eso, pues tú tienes que estar dispuesto a que va a haber momentos que se van a perder, tiempos que se van a perder, porque el cliente no te va a comprar una casa. Si él quiere y si no le gustó, no tiene derecho a comprártela, y tú no tienes que enojarte. Y hay muchas agentes que se dedican a eso de las casas y se enojan, porque les muestran casas a otros agentes y los agentes no las compran, porque ellos le llaman tiempo perdido. ¿Pero qué tal si te lo hubiera comprado? ¿Cuánto te hubieras llevado? Se llevan como 30, 40, 50 mil. Entonces, yo quiero decirle que las agentes no tienen que enojarse con uno. Y si yo le compro una casa a esta gente que me está ayudando ahorita, no tiene por qué enojarse la otra gente que me ayudaba. Y si esta gente que me está ayudando, yo después agarro a otra gente, ella no tiene que enojarse tampoco conmigo. Porque nadie es mi agente personal, nadie es mi agente con contrato. Yo puedo comprarle casa a la gente que yo quiera. Y lo digo con respeto, porque es la realidad. A mí no me gusta que una gente piense que ya la agarré de agente para toda la vida o para siempre. No, yo puedo agarrar a la gente a quien yo quiera. Yo le puedo comprar una casa a esta gente. Después puedo comprarle otra casa a otra gente. Después le doy la oportunidad a otra gente de que se gane un dinerito y se la compro a ella. La que me atienda mejor. La que sepa hacer su trabajo. Es la que me puede convencer y ahí me puedo quedar. Allí me puedo quedar. Y para siempre, para estar recomprando casa siempre. Pero que yo mire que me atiende bien y que me haga mis cosas bien. Pero mientras tanto, tengo derecho a conocer a una gente, a conocer a otra gente, a tratar a otra gente, a comprar con otra gente. ¿No tengo contacto con nadie? ¿O cómo ven ustedes? Sí, pues sí. No le muestres tanto interés en la casa, José Torres. Sí, es cierto, tienes toda la razón, Marta Rodríguez. Porque le van a subir más el precio. No vayas mejor. Háblale a tu agente. Marta Rodríguez, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Les muestran un interés y les suben y les suben. No, pues no les voy a comprar nada. Mejor no les voy a comprar nada, no. Tengo mi derecho, yo también me voy a hacer rogar. Yo también me voy a hacer rogar y que no nos venda. Me quedo aquí. Nadie me ha corrido aquí, nadie me ha corrido aquí. Aquí nos quedamos. ¿Qué tienen? ¿Sabes cuántos meses tienen vendiendo esa casa? Casi tres meses. Y nadie se la compra. ¿Por qué salen que vas a comprar casa y no le dan la oportunidad de que ellos ganen su billete? Que se llevan en la bolsa. Ramón Navarrajas. Claro, claro, pero eso no tiene que ser de fuerzas. ¿Cómo vas a comprar una casa que no le llegues al precio o que no te guste? ¿Por qué? Tú puedes tener dos o tres vendedores al mismo tiempo. Es el mercado. No tiene que ser uno solo. Esa es la verdad de lo que dices mucho. Más como tú puedas acontar. Así mero, como tú puedas acontar, dale José con todo. Raquel Sandoval, así mero es. Yo puedo agarrar a muchas agentes. Y ya se me enojaron dos agentes por ahí. Dos, tres agentes nomás. No quiero decir nombre, pero se agüitaron conmigo. Se agüitaron conmigo por ahí ya que hasta me van a dejar de hablar ya. Y eso es lo mal que me cae. De que entonces nomás están por puro interés. No, no se vale. También hay que ser amistad. También hay que ser amigos y llevarnos bien. No nomás el dinero por delante. Vicente Agusman. Eso sí es cierto, José. Porque usted es el que decide si compra o no. Sí, Vicente Agusman. Muy cierto lo que dice José. Tiene toda la razón. Todos me están dando la razón. Todos. Dice, ¿hasta cuándo te dejaron quedarte ahí? Dice Germán Sánchez. Nadie me dejó. Es mi casa. Mía. No debo ni un centavo. Aquí yo puedo quedarme toda mi vida si yo quiero. ¿Hasta cuándo te dejaron? Pues es mía. Los buenos son nomás. Apoyamos José Torres. Llega la justicia. Muchas gracias. Fíjate, lo que dije está chido. Toda la gente está dando la razón. De que, mira, y todavía lo pone más. ¿Hasta cuándo te dejaron quedarte ahí? Germán, lo comiste, lo comiste, lo comiste, lo comenta. Piensan que la casa nos dio. Y le hacen caso a la señora esa que me critican. Que si nos corrieron de aquí. De aquí no me corrió nadie. Si no compro aquella casa que me voy a quedar todo el tiempo que yo quiera. ¿Qué tiene? Lo que me gusta de... Lo que me gusta de... Que siempre... De mí. Que siempre te respetaré, te valore. Como el mejor artista. Que le pido a Dios que te bendiga. Y está muy largo el comentario. Bebiney, muchas gracias por todas esas bonitas palabras. Hola José, saluditos de Zacatecas. Muchas gracias. Yo pienso que... Yo pienso que... Si no agarramos esta casa... Agarramos otra. No, la otra. Mira, desde ahorita te lo digo. Mira, fíjate. Fíjate lo que te voy a decir. Dice tía Cari y Carlita. Que si no agarramos esta casa... Que agarremos la otra. La otra estaba ahí por turlo. Por dinero, algo así. Pero ¿sabes una cosa? No voy a... Si esa casa no la agarro... No voy a comprarles aquella casa. Nomás porque es como se portaron conmigo. ¿Sabes cómo se portaron? Le hablaron a la gente que borrara el video. Que si no... Que si no se van a quejar con la agencia donde ella trabaja. Cuando yo grabé en delante de ellos... Yo le dije a la muchacha que yo iba a grabar... A la muchacha que estaba de agente de esa casa. Yo le dije y grabé en sus caras. Y como no se la compré... Como dije que iba a comprar esta... Pues miraron en el video. Y se enojaron y empezaron a decir... Pero ¿dónde dijo que... Ay, a fuerzas... Voy a ir a verla y la guardo. O sea, a fuerzas quieren que se las compren. Se enojaron y según ya dijeron que borre el video y que no sé qué. Y que me dijera a mí que lo borrar... Que porque... Pues ellos tienen derecho y que no sé qué. Y que ya se iban a quejar con la gente. Con la agencia. Le dije, dígale que me diga a mí. Ellos han mirado mis videos. Y no sé si son fans o no. Pero oyes... Nomás porque no les compré la casa. ¿Ya se enojaron? Ahora tengo que borrar el video. Porque no se las compré. Nada, están locos. No se van a verla. Están locos. Y así son, así es toda la gente. Nomás piensan en el puro dinero. En el puro dinero piensan. Eso es lo que me cae mal de esa gente. Puro beneficio. Puro beneficio nomás. No, eso es lo que me cae mal. Y a veces me enojo y me saco... Me salgo de mis órbitas, de mis casillas. Como dicen por ahí. Es que la realidad... Nomás les... Nomás les... Nomás les... Y... ¡Suscríbete al canal!